Muy buenas tardes, les saludamos en esta tarde de lunes donde como ya saben realizamos una exhaustiva crónica deportiva, primera con el dorsal, con todas las disciplinas deportivas que no tienen que ver con el Cádiz Club de Fútbol, aunque hoy también en parte relacionada y posteriormente con el submarino amarillo para ver lo que ha hecho el conjunto cadista en la última jornada liguera. Con el compañero Hugo Alberto Baca. Estamos a 11 de noviembre, una fecha esta de 2019 que puede ser histórica, pendientes de conocer si se va a firmar o no el primer convenio colectivo del fútbol femenino, pendientes porque en principio hay convocado una huelga para el próximo fin de semana, para la jornada del sábado y del domingo en la máxima categoría del fútbol femenino, pero todas las partes se reúnen en el día de hoy como digo para que se pueda firmar ese convenio colectivo y dar así solución a esa protesta que iban a protagonizar los clubes de la máxima categoría del fútbol femenino español. Y por supuesto lo que queremos conocer es cómo está actualmente el fútbol en la provincia y para ello tenemos con nosotros a varios invitados que nos acompañan en el plató de Onda Cádiz Televisión con la delegada de la Federación Andaluza de Fútbol Femenino de la Andaluza en Cádiz, Lola Olmo. Muy buenas, Lola. Muchas gracias, Mía Vale, como siempre, por acompañarnos para, como decimos, dar a conocer cuál es la situación actual del fútbol femenino en la provincia. Pues nada, gracias a vosotros por hacer que esta parte sea conocida y se esté dando difusión en los medios, aunque como yo siempre digo, el fútbol femenino siempre es fútbol, pero bueno, el masculino tiene mucha más visibilidad que el femenino y agradeceros que desde esta casa, ya no es la primera vez que participo en este programa y en otros, pues se le dé un poco más de difusión a lo que es el fútbol femenino de la provincia. Gracias, Lola. También agradecemos la presencia de María García, que es jugadora del Cádiz Club de Fútbol. María, muy buenas. Muy buenas. Y también, como indicaba Lola antes de que comenzáramos la entrevista, pues siendo seleccionada de la gaditana desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Has completado toda tu trayectoria vistiendo la camiseta de la gaditana? Sí, desde los 10 años hasta el año pasado, fue cuando ya terminé. ¿Y qué tal? ¿Cómo marcha la trayectoria actualmente? Pues actualmente veo que se ha progresado mucho, aún queda mucho por progresar, pero poco a poco. Y parece que hay una intención clara, ¿no? También por parte del club de querer potenciar el femenino y colocar al equipo entre los mejores de Andalucía y también entre los mejores de España. Sí, el club está apostando fuerte por el fútbol femenino y por ahora vamos bien. Muchas gracias María por acompañarnos. Si nos acompaña también cerrando esta mesa de debate el coordinador del Atlético Sanluqueño, Misael Rodríguez. Misael, muy buenas. Buenas tardes. Entrenador también del conjunto Alevín del club gaditano. Agradecemos mucho también tu presencia para dar tu punto de vista acerca de cuál es la situación actual que vive el fútbol femenino y todos esos pasos que se están dando para que pueda tener la representación y el lugar que merece. Bueno, yo creo que antes agradecerte a ti la invitación también, ¿no? Por hacer un poco esto más grande. La verdad que la provincia se está viendo un incremento importante de los clubes apostando por los femeninos. Están incentivando mucho a que sean niñas pequeñas, sobre todo que son las que todavía hay familias que ven un poco extraño eso de que las niñas puedan jugar al fútbol. Pero por el trabajo de muchas personas, los diferentes clubes en la provincia ya se puede mantener una liga Alevín de pequeñitas con nueve equipos y en los equipos cadetes también va incrementando el número, ¿no? Se está permitiendo que la niña o la mujer o la adolescente sea capaz de disfrutar con el fútbol, que a las que vienen también les apasiona tanto como a cualquier niño. Y gracias a este trabajo de estas personas de los diferentes clubes, la provincia yo creo que somos de los referentes en Andalucía en cuanto a tener una liga con Alevines en competición. Pues antes de conocer, como estamos comentando, cuál es la situación actual del fútbol femenino en la provincia, quería cuestionarle a nuestros invitados, especialmente a Lola, cómo está viviendo la situación de la negociación de este primer convenio colectivo del fútbol femenino que puede ser histórico y que puede abrir mucho camino para el resto. Hombre, creo que lo veo muy positivo, pero que creo que esto se tenía que ver tratado hace muchos años, no haber esperado tanto para hacer visibles todas las necesidades que el fútbol femenino a nivel ya profesional se tiene, porque no podemos las mujeres trabajar en el fútbol a nivel profesional y con los sueldos y con las condiciones en las que una jugadora está en un equipo de la Liga Iberdrola, por ejemplo, no se puede vivir. Ni se puede vivir ni se puede tener una conciliación familiar, siempre tienen que tener, conozco muchísimas jugadoras y lo tienen como hobby, no como efectuando los equipos de élite. Claro, mencionados por ejemplo el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, son jugadoras habitualmente además las internacionales, las que tienen como un estatus superior al resto y lo que se pretende es equiparar las condiciones del resto de jugadoras y de equipos para que todas se puedan permitir vivir del fútbol de manera digna. Hombre, nunca se podrá equiparar un Barcelona con cualquier otro equipo, pero es que en masculino tampoco lo cobran en masculino cualquier jugador del Barcelona, no lo cobra cualquier jugador de otra, aunque sea de primera división, de otro club, entonces bueno, ahí siempre habrá una diferencia, pero bueno, que esas jugadoras de esos otros clubes tengan el mismo derecho a ser profesionales y a dedicarse en pleno a practicar este deporte. Misal, te comento y te pregunto, ¿cómo estás viviendo esta situación que como le decía Lola, pues puede abrir un camino para el resto, un camino esperanzador? Bueno, yo creo que es justa y necesaria, ¿no? Porque si se está dando tanta promoción al fútbol femenino, la Liga del Bedrola no paran de promocionarla, la vienen televisando en los dos últimos años y demás, si queremos, o si se quiere realmente que la mujer pueda dedicarse de pleno al fútbol con tanto sacrificio, esfuerzo que genera, y no que sea como un complemento o un hobby del que se sacrifica a su familia, se sacrifica a su trabajo extra, que se lo permitan, entonces si se quiere tener nivel competitivo es necesario que tenga posibilidades de tener unos derechos para que pueda ser estable en cuanto a su dedicación profesional, ¿no? Y dedicarse de pleno al fútbol. Si todos los equipos que trabajan de forma profesional, entreno de mañana, sesiones de cuatro o cinco días a la semana, fines de semana de viaje, cualquiera persona que tenga que trabajar no puede complementar eso. Entonces es algo bastante importante si se quiere profesionalizar mucho más y que se tenga más nivel en el fútbol femenino. También es importante la apuesta de los patrocinadores, como el que versa precisamente en el título de la Liga Nacional Femenina de Fútbol, Iberdrola, es la apuesta en este caso de esta máxima categoría del fútbol español, y sobre todo también que ya estamos viendo cómo se normaliza la retransmisión y difusión de los encuentros, que también hace mucho. Sí, hombre, claro, ya todo el mundo, tú y yo conocemos muchos compañeros y profesores que hemos tenido que me dicen que se han enganchado al fútbol femenino los domingos por la mañana. O sea que ponen la tele nada más que para ver un partido de fútbol femenino, que eso antes, hace dos años, era impensable que se pudiese retransmitir. Pero bueno, ya que haya tantas personas enganchadas a la tele un domingo por la mañana, pues esto también es algo de agradecer. María, ¿sigues mucho en la Liga Iberdrola, la Liga de Primera División? Sí, la verdad que cada vez que retransmito en un partido algo, procuro verlo y eso me gusta. Además, desde el club, en el caso del Cádiz también se le da mucha difusión, se graban todos los partidos, tenemos la fortuna de tener los resúmenes, de también los medios de comunicación aprovecharnos de esos resúmenes como el que estamos viendo ahora mismo en imágenes para la difusión a vuestros partidos. Sí, la verdad es que el Cádiz está apostando mucho y está retransmitiendo nuestros partidos, manda resúmenes de los partidos por Twitter muy activos, Instagram, la verdad es que están apostando fuerte y se está transmitiendo mucho. Importante, Misael, lo que estamos comentando con las compañeras, el que se abra a dar difusión al tema de los partidos, no solo en la máxima categoría, sino también en el resto, como hace precisamente el Cádiz Club de Fútbol o otros clubes de la provincia. Sí, hombre, es que si no se muestra ese trabajo, no llega a normalizarse, ¿no? Y como hace es normal, a día de hoy, yo que concretamente llevo la escuela también de fútbol, ¿no?, siguen llegándome muchas madres y diciéndome que le han dicho, pero a tu hija va a apuntar fútbol, se te va a hacer una machorra. Y esta expresión te la dicen cada vez que llega alguien nuevo al equipo, ¿no? Cuando no es ni más ni menos que la hija vuelva a hacer una actividad deportiva que le gusta. Y después me viene y dice, mi hija no para de darme las gracias por haberla apuntado a fútbol. Y la chiquilla no sabe jugar bien a fútbol, sinceramente, pero le gusta y le apasiona. Y que esto se estaba viendo como mal, ¿por qué? Porque no puede hacer un deporte como podría hacer cualquier otro deporte. Lo que pasa es que todavía tenemos que romper muchos tópicos, normalizar esto. Y la única forma de normalizarlo es ver cómo hay nivel competitivo en el fútbol femenino, cómo se está trabajando exactamente igual que en el masculino. Y cómo incluso muchas de las chavalas que juegan a fútbol le ponen más empeño y más dedicación que otros, ¿no? Necesitan de mucho más esfuerzo porque ellas mismas tienen que romper todos los tópicos y demostrarlo profesionalmente. Y yo creo que el trabajo de los que estamos por ahí detrás intentando de promocionar esto y de que estén en los mejores medios posibles para entrenar y competir es importante y tenemos que mostrarlo, ¿no? El trabajo del Cali está haciendo muy buen trabajo al respecto. Este año también ha creado la sesión del equipo cadete que también está compitiendo y demás. Y yo creo que es importante que un club referente como es el Cali también sea de los referentes dentro de la provincia. ¿Queda trabajo todavía para normalizar esa situación, Lola? Yo creo que mis nietos no lo verán todavía. No, hombre, queda mucho trabajo, queda mucho por recorrer, pero si es verdad que ya se están viendo pasos agigantados en todo lo que se está haciendo y cada temporada que pasa, pues mayormente se está viendo ese aumento en el número de licencias, que como yo lo comentaba varias veces, yo cuando llegué a la federación en 2013, pues creo que había 200 y algo de licencias y estamos en 2019 y ahora mismo todavía no están cerrados porque sabes que es algo abierto, pero al cierre de la temporada pasada fueron 1.200 licencias o algo así de fútbol femenino. Entonces creo que en 4 o 5 años la verdad es que se ha pegado un paso fuerte en el número de licencias y eso es todo porque se le está dando difusión, porque las familias también se están mentalizando, como decía Misael, no porque una niña juega, fue una machorra y yo lo comento muchísimas veces, esta niña vino a mi boda y eso era para ver a esas niñas de esa selección de ese año que les prometí que si ganábamos pues venían a mi boda, vinieron todos a mi boda para ver tú a las niñas, eran muñequitas, no eran, ¿dónde están las niñas machorras? Habrá como en todo, pero habrá bailaoras de flamenco que tú las veas por la calle y diga a esta chiquilla de dónde ha salido, pero a ver, es que no es algo, es un tópico, pero hay que romper esos tópicos porque no existen. Hablamos actualmente de los equipos que están, por ejemplo, el Cádiz está en la segunda división nacional, tenemos también buena representación en una categoría inferior, pero yéndonos un poquito más a la base y en ese trabajo que hay que desarrollar, actualmente ligas de etapas formativas, ¿qué es lo que tenemos en la provincia? Tenemos dos, una que engloba la categoría Benjamín y Alevín y tenemos la otra que es la infantil cadete. Los creamos, la Alevín lleva ya 3-4 temporadas porque la primera fue un poco piloto y se empezaron con 4 equipos y bueno, ya vamos por 9, el año pasado fueron 6 y este año ya son 9 y creo que son 14 ahora mismo las que están en la infantil cadete. Que nuestra mira, por supuesto, desde la federación es que siga fomentándose y llegar a dividir las categorías, o sea, las ligas por categoría Benjamín, Alevín, infantil y cadete, pero todavía no hay ningún club o hay pocos clubes que puedan permitirse el tener un equipo solo femenino infantil, solo cadete, porque ahora mismo hay equipos que incluso están compitiendo con 11-12 jugadoras entre las dos categorías. Es que no hay que remontarse mucho atrás para ver a chicas compitiendo en etapas formativas con los chicos en los mismos equipos. Sí, sí, bueno, se siguen, se siguen, se siguen. Se siguen ahora mismo, ¿hasta qué edad? No hay edad, lo único que te coartan es la categoría, es decir, las primeras categorías de cada, la primera liga de cada categoría es la que no pueden competir, pero incluso un senior pueden competir, eso fue ya, eso fue en el 2005 cuando se, por la ley del deporte, pues se aprobó que las niñas, vamos, las mujeres podían competir en el fútbol en todas las categorías. María, en tu caso, ¿te ha tocado competir con chicos en el mismo equipo, contra otros, hasta qué edad? Yo estuve desde Benjamines jugando con niños hasta cadete, en cadete ya me pasé cadete senior. ¿Cadete segundo año jugaste en cadete todavía? Para senior ya me pasé con niña. ¿Y cómo has vivido esa trayectoria, esos años, esa experiencia, qué es lo que has vivido, cosas, situaciones que no te hayan gustado, las que más? A ver, mayoritariamente cosas buenas, se aprende mucho, te esfuerzan más porque es diferente y tú da lo mejor de ti para poder ser titular en un equipo masculino. Hay veces que comentarios, la propia madre de la grada del otro equipo, escuchas comentarios, padres, pero por lo demás, dentro del equipo, buen rollo, siempre me han aceptado bien. El tema de la grada es que parece que está complicado el tema. Es complicado, es complicado. Educar lo que hay en la grada es complicado. Son los que tienen que dar ejemplos. Son tantas personas. Dar ejemplo a los chicos y a las chicas que están en el terreno de juego. Pero estamos viendo cuando, si ya estamos viendo la violencia que hay, que todos los fines de semana se suspenden aquí en la provincia, no te estoy hablando de aquí en la provincia, todos los fines de semana se suspenden partidos de alevines, de Benjamines porque un padre le quiere agredir al árbitro, porque saltan al terreno de juego a agredirle al árbitro en etapas formativas, pero tan formativas como un alevín o un Benjamín. Entonces, si estamos viendo eso, ese crío, si lo está viendo de su padre, cuando el niño tenga 14, 15 años, ¿qué va a ser de él? Es complicado, el tema de la grada es complicado. Yo me lanzo a favor cuanto a María, yo sé ya bastantes años que tuve un equipito alevín y tenía con nosotros a una niña en el equipo y la cuidábamos incluso más que el resto. Laura competía con los niños y demás y porque ella se sentía ese gusto, era una más en el equipo totalmente y todos incluso aprendieron mucho más porque el respeto era mucho mayor dentro del equipo. ¿Se exigía más incluso, como dice María, que el resto de los compañeros? Hombre, tiene que exigirse más porque físicamente normalmente son más fuertes los niños, normalmente, ¿no? Entonces debe exigirse un poco más en cuanto al desarrollo físico, ¿no? Y necesita, pero que aún así estaba totalmente equiparado y trabajaba y competía exactamente igual que el resto. A nivel también de campeonatos con grandes logros, a nivel regional, nacional, Lola, tenemos mucho nivel, hay que presumir de ello. Sí, hombre, bueno, tenemos dos jugadoras en la española actualmente, Teresa Mérida, que es también del Cádiz, y Marina Rivas, que está en el Jerez. Y, bueno, pues tenemos dos campeonas de España con la selección territorial de sus 12, creo que son 5, sus 15 también campeonas de España el año pasado con la territorial, tenemos sus 15 y sus 17 provincial campeonas de Andalucía, las dos selecciones, y, bueno, ahí vamos avanzando poquito a poco y hoy ha salido, precisamente hoy ha sido el sorteo para el próximo campeonato que nos marchamos la semana que viene. Ah, ¿se disputa dónde? En Almería. En Almería. Y el doble campeonato que consiguió la ZU15 gaditana y la ZU15 también. El año pasado fuimos, del cual Isael es partícipe también, estuvo dentro del cuerpo técnico de la selección, y, bueno, pues a ver si este año podemos hacer, bueno, este año, esta temporada, porque en seis meses estamos haciendo dos campeonatos, pero, bueno, a ver si podemos este año hacer también un buen papel, se está trabajando con menos tiempo que trabajamos el año pasado, todo ha sido muy precipitado, pero, bueno, intentaremos también hacer un buen papel con las jugadoras que llevamos. Y la suerte, ¿no?, de contar con nivel dentro de estas selecciones. Hombre, para mí fue una experiencia, fue la primera vez que trabajé a nivel de selección y la verdad que la experiencia fue enorme, ¿no? Estar concentrado durante cuatro días con un grupo de, con un equipo técnico, ¿no?, y un grupo de jugadoras donde solo se respiraba ilusión y ganas de trabajar, la verdad que fue una experiencia, pues, más que gratificante. Y, además, conseguir el hecho histórico de que las dos selecciones fuesen campeonas en un mismo campeonato, que no lo había conseguido ninguna otra selección desde que se hicieron los campeonatos femeninos, pues, el orgullo es enorme, ¿no?, y la verdad que muy contento por la experiencia y muy contento por todas ellas que hicieron realidad uno de sus sueños. María, se pasa muy bien también, ¿no?, en este tipo de campeonatos, ¿no?, te marchas de viaje durante unos días con las compañeras, muchas anécdotas seguras que te quedarán en el recuerdo. Para mí lo mejor que me ha dado el fútbol ha sido poder participar en las selecciones y las compañeras que conoces, la gente que te lleva, son como familia ya. Y el nivel que estamos comentando que tienen el resto de compañeras, alguna como Teresa comentaba, Lola, que incluso ha sido internacional, a veces internacional, para una compañera debe ser un orgullo tremendo. Hombre, para mí, por ejemplo, es un orgullo tener a Teresa en mi equipo, amiga mía de infancia y para mí es un orgullo y siempre lo mejor para ella. A día de hoy, ¿qué retos tenemos, María, dentro del fútbol? A ver, a día de hoy, en plan con el Cádiz, pues permanecer en la liga, ya que hemos ascendido a permanecer y siempre buscar más retos y poder ascender todo lo posible. Hacemos como el primer equipo, ¿no? De momento intentamos atar lo que es la permanencia y a después lo que venga lo peleamos también, ¿no? Permanecer. Pero, ¿habéis notado mucho el salto de categoría? Habéis arrancado bastante bien. Hombre, la verdad es que es un cambio brusco porque es más exigente, se requiere más trabajo, los equipos tienen más nivel, pero nosotros estamos trabajando toda la semana a tope, pensando en los partidos que vienen y la verdad es que es muy contenta. También desde aquí mandarle un cariñoso saludo al entrenador del Cádiz Femenino, que también ha sido compañero nuestro en los cursos, a Emilio, le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que en alguna ocasión también podamos disfrutar de su compañía en el plato de Onda Cádiz Televisión, en el Dorsal, en Submarino Amarillo o en cualquier otro espacio. Desde luego agradecemos nuevamente al Cádiz que nos haya favorecido la oportunidad de contar con María aquí en el Dorsal porque no es habitual ver a chicos o chicas de las etapas formativas del club cadista en algún plato de televisión. Ya te tienes que ir acostumbrando, María. La verdad es que te agradecer porque no han puesto ningún tipo de pega, he sido yo directamente la que le ha solicitado la autorización y ningún tipo de pega, perfectamente, María estará allí el lunes y la verdad es que ahí sí, hay que agradecerle que no hayan puesto nada de trabas para poder disfrutar de María un ratito más. Estamos viendo imágenes del trofeo Carranza que también ha sido histórico con la participación de los cuatro equipos que hemos estado viendo, con el Tacón, con el Tottenham, con el Betis y con el Athletic Club de Bilbao, también con ese partido del Cádiz en Carranza. ¿Esa experiencia? Esa experiencia inolvidable. Jugar en un campo así, con la grada, la gente animándote, inolvidable para mí. Más allá del resultado, evidentemente, pero es un sueño el poder disputar un partido ante tus aficionados que además estaban deseosos de veros jugar en Carranza. La verdad es que la afición estuvo a tope con nosotras, siempre apoyándonos y muy agradecida. ¿Cómo vivisteis vosotros el tema del trofeo, Lola, Misael, el ver que se apuesta por el fútbol femenino en esta edición del trofeo Ramón de Carranza? Hombre, a ver, yo llevo ya varios años tratando con el Cádiz el tema del femenino. De hecho, yo me reuní con Vizcaíno para... me llamó para hacer la sesión del femenino. Entonces, desde el primer momento vi cómo el Cádiz tenía implicación en hacerlo visible. Y, bueno, pues el tema del Carranza ya ha sido ya la guinda del pastel. O sea, ya se ha visto cómo sí el club apuesta por ello. Entonces, bueno, desde el principio, ya te digo, han estado apostando desde el inicio. Y, bueno, ya, esto ha sido ya bastante importante para el fútbol femenino en la provincia. Que un club referente, pues, tenga esa prioridad de darle ese trofeo a los equipos femeninos en vez de al masculino con los años de historia que tiene el trofeo Carranza. Una gran apuesta. Bueno, y tanto, ¿no? Además, lo decía Nío Provincial, pero el trofeo Carranza ha sido de los más importantes de la pretemporada en el ámbito nacional, ¿no? Y dar ese paso al Cádiz de convertirlo a que jugase en equipo femenino dio la vuelta al mundo prácticamente, ¿no? Porque fue muy zonado, muy comentado por todas las áreas deportivas, ¿no? Diferentes de fútbol, pero, pues, creo que es una apuesta firme y un escaparate de que el fútbol femenino está aquí en la provincia y de que el Cádiz apuesta por el fútbol femenino. Pues, seguirá siendo también nuestra apuesta a dar difusión al fútbol masculino, femenino, en Onda Cádiz Televisión, ya sea en el dorsal, en el submarino o en cualquier otro espacio. Y agradecemos muchísimo María, Lola, Misael, vuestra presencia en el plato de Onda Cádiz Televisión. María, te seguiremos en tu trayectoria con el Cádiz. Mucha suerte en lo que resta de temporada. Muchas gracias. Y Lola, Misael, pues, mucho suerte también en el campeonato, para ver si hay suerte y repetimos doblete, ¿no? Bueno, con que se disfrute, no nos traigamos niñas con lesiones y demás, ya con eso ya nos conformamos, pero, bueno, evidentemente, bueno, no nos conformamos. Evidentemente queremos revalidar el título de la pasada temporada, a ver si es posible. Pues, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros, a continuación, hacemos un alto en el camino y seguimos con más argumentos deportivos. Continuamos con más argumentos que nos deja el fin de semana a nivel deportivo y lo hacemos con el subcampeonato, de la Copa Internacional de Fútbol Playa. Conseguida la medalla de plata en esta copa representando al Combinado Nacional de Fútbol Playa de Javi Torres y de Juanmi Mateo. Caían finalmente ante Irán en el último partido por tres goles a seis, después de un espectacular partido de semifinales ante Italia. A los gaditanos que siguen con paso firme en su representación del Combinado Nacional y haciendo grande a esta disciplina deportiva. Continuamos con el resto de las competiciones. En la segunda división nacional de Fútbol Sala femenino a domicilio, nuevo triunfo del Cádiz Fútbol Sala. Tres a seis frente a la Garrovilla. El conjunto de Alejandro Romero se sitúa décimo tercero con siete puntos. Y en el grupo cinco de segunda división B, nuevo triunfo del Cádiz Club de Fútbol Virgili. Ganaba en el ciudad de Cádiz tres a dos frente al filial del Jaén Paraíso Interior. El conjunto de Nacho Juncal, que lleva una dinámica muy positiva de resultados, se coloca en novena posición con trece puntos. Y ya mirando al próximo fin de semana, cita ineludible. En la jornada del domingo 17 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, se va a celebrar una nueva edición de la carrera popular contra el cáncer. Partirá a las 11 de la mañana desde la playa Santa María del Mar hasta Cortadura y Regreso. Un total de siete kilómetros que se pueden realizar de manera competitiva, también en marcha solidaria y con la opción de participar a través del Dorsal Cero. Prestamos atención a su presentación. Este año es la sexta edición de la carrera en esta ciudad, que llena a Cádiz de la fuerza, del ánimo, de la actitud con la que debe afrontarse esta enfermedad, o una enfermedad como el cáncer, con la que, por desgracia, pues, bueno, estamos bastante familiarizados. Personalmente, todo el mundo tenemos, yo creo que, algún familiar, alguien próximo, querido, cercano, que se ve afectado por este tipo de enfermedad a lo largo de la vida. Hay muchas personas que tienen cáncer ahora mismo y que están librando una dura, una tensa, una intensa batalla, ¿no? Una batalla que es una batalla por la vida y este es el objetivo fundamental para nosotros, ¿no? La participación del ayuntamiento con la Asociación Contra el Cáncer, bueno, pues, aportar nuestro grano de arena en esta lucha por la vida, que es la lucha contra esta enfermedad. Cualquier actividad solidaria con estas personas, como esta carrera, bueno, pues, sirve primero para visibilizar la situación dramática por la que se atraviesa, pero también para insuflar ánimo, para insuflar apoyo y a mí me gustaría también que sirviera como reivindicación, porque muchas veces creemos que lo principal en la lucha contra el cáncer es la actitud que tenga la persona enferma y la familia, y eso es importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es que haya cada vez más investigación pública para luchar contra el cáncer. Lo esencial es que la sanidad pública, la de todos, cuente cada vez con más recursos para tratar a los enfermos y para tratar a las familias. Y que no se tenga que dudar a la hora de dar un tratamiento, cueste lo que cueste, sea cual sea el coste que tiene. Es que no haya enfermos, en definitiva, enfermos de primera y enfermos de segunda. Hasta ahora, como sabéis, la investigación se centra contra el cáncer, se centra en el tratamiento, y a nosotros desde el Ayuntamiento de Cádiz estoy seguro que, bueno, pues, que las personas que me acompañan, de la asociación, representantes de la asociación contra el cáncer, creemos que lo fundamental es centrar esos esfuerzos en la detección, en la detección precoz de la enfermedad y no exclusivamente en el tratamiento. Ese es el horizonte al que debemos mirar cada vez que hablemos de la lucha contra el cáncer, poner la responsabilidad de este pulso entre la vida y la muerte, que es el cáncer, no solo en las espaldas de los enfermos, sino también en las instituciones responsables, como digo, del tratamiento y de la lucha contra esta enfermedad. Quiero desde aquí destacar la labor de la Asociación Española contra el Cáncer, que hace un trabajo brillante en la búsqueda de fondos para la investigación, en el acompañamiento a los enfermos y en tejer una red de ayuda para las personas que tienen que atravesar este trago, esta batalla, esta lucha por la vida que os comento, que es luchar contra el cáncer. Es un orgullo para mí, personal, estar hoy aquí apoyando a la asociación, porque ese apoyo ellos lo multiplican por mil a las personas afectadas. Gracias por dar fuerza en momentos de debilidad. Gracias por estar hoy con nosotros y por convocar también esta carrera por la vida contra el cáncer, que es una carrera por la vida. En primer lugar, como presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, debo de darle las gracias a nuestro alcalde por recibirnos en la casa de todos los gaditanos, por tener la amabilidad y la generosidad de compartir esta rueda de prensa con nosotros, por presidirla y por su apoyo a la misma. Muchas gracias, estimado y respetado alcalde, por tu apoyo. Este es el sexto año que vamos a organizar esta carrera y el motivo principal, nosotros, como bien ha dicho nuestro alcalde, somos una especie de hermanita de la caridad, pero que vamos buscando permanentemente dinero. Y por qué buscamos el dinero, porque para solucionar el problema del cáncer, nosotros tenemos una fundación científica en Madrid que se nutre de los ingresos proporcionales que se organizan de todas las actividades que se organizan en España. Una gran parte de ese dinero va dirigida a esta fundación, que nos permite, actualmente, este año, aproximadamente, estamos entre los 18, 20 millones de euros que la fundación dedica a patrocinar a unos 330 investigadores de diferentes universidades y hospitales de España. Están dedicados exclusivamente a estudiar, a investigar sobre los más de 200 tipos de cáncer que existen en el mundo. Y nosotros, es una obligación moral, pues, organizar este tipo de actos. Esta sexta carrera empezamos el primer año con una participación de 800 corredores. Esperamos, tenemos la confianza, siempre y cuando el tiempo nos acompañe, que van a participar, vamos a participar aproximadamente unos 2.000 corredores. Estamos en ese linde de nuestro deseo. No todo el mundo, esta es una carrera que no es una carrera profesional, que la gente va a por un título, a por un récord específico. Es una carrera exclusivamente solidaria. Hay profesionales que corren y hacen un tiempo magnífico, pero la mayoría de la gente va por participar, por hacerlo de una forma lúdica, por acompañamiento, incluso llevan a sus animales, a sus mascotas, que hacen la carrera. Queremos convertirlo en una fiesta agradable de solidaridad para todos los enfermos de cáncer. El tiempo es una incógnita que no sabemos cómo va a estar el domingo 17. Tenemos que acogernos a que la marea esté baja, pero un 17 de noviembre en Cádiz es dudoso que podamos tener sol. Pero crucemos los dedos y esperemos que el tiempo sea bueno, que nos acompañe y que la participación sea masiva. Queremos igualmente agradecer a los patrocinadores que colaboran con nosotros, por citar algunos, la camiseta que ahora nos las enseñaremos, Hyundai Guadalete Motor, Las Dunas, Motos Payán, Bernardino Abad, Quesos Payollo, Multióptica, Tetrasot Españolo y Petaca Chico, además del ayuntamiento, diputación e instituciones oficiales que colaboran con nosotros desde el primer año. Pero debemos de decir que sin el patrocinio de estas instituciones, a nosotros nos sería prácticamente imposible poder costear el costo, valga la redundancia, de lo que nos supone montar esta fiesta. También Solán de Cabra y se me olvidaba la obra social de la Caixa, el Corte Inglés, la Voz Diario de Cádiz, Radio Cádiz y todos los medios de comunicación que nos acompañan y dan cobertura a nuestras actividades. Solamente quiero hacer una llamada a la participación de todos los gaditanos y un mensaje positivo para terminar. Hoy en día la gran mayoría de los cánceres, gracias a la prevención, como bien ha dicho el señor alcalde, son controlables en un noventa y tantos por ciento de ellos si se cogen a tiempo. Si se cogen a destiempo, estamos hablando de otro tema. Pero la prevención es fundamental y la única forma que tenemos de vencer al cáncer es a través de la investigación. Mientras más investigación haya, mejor. Cuanta más investigación haya, mejor. Cuanta más participación haya en esta nueva edición de la Carrera Popular contra el Cáncer, más se podrá ayudar precisamente a recaudar fondos para estos propósitos. Onda Cádiz estará, por supuesto, una nueva edición en esta Carrera Popular contra el Cáncer el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Recuerden que se pueden inscribir en la sede de la asociación en la calle Brunete o también en la planta de deportes del Corte Inglés. Y aquellos que quieran participar a través del Dorsal Cero también pueden hacerlo a través de la página web. Continuamos y lo hacemos hablando del Campeonato Europeo de Fútbol que se celebraba en Francia. A finales del pasado mes de octubre tenemos pendiente la visita de representantes gaditanos que han estado vistiendo y representando al Combinado Nacional y que se han traído ese subcampeonato. Saludamos a Miguel Ángel Muñoz. Miguel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias, muy amable, como siempre, por acompañarnos y por tener la oportunidad de dar difusión a un nuevo logro. Sí, la verdad que sí. Como siempre, los trasplantados, nuestra meta también, el tema de conseguir que el deporte llegue a la gente y que vean que el trasplante más el deporte es vida. Fantástico. Además, el tema de que el fútbol, un deporte rey en España, también se vea focalizado en estos temas y podemos llegar más a la sociedad y que el mundo vea que los trasplantados también estamos ahí a un nivel competitivo bastante bueno. Felicitamos, además, a Miguel, a Alberto Carmona y a Javi Córdoba, que también hubiéramos deseado que nos acompañaran en el plató de Onda Calle Televisión, pero para otra ocasión, que también están muy relacionados con otros deportes, como el atletismo, donde también consiguen grandes logros. Pero hablamos precisamente del fútbol y de este campeonato de Europa celebrado en Francia. Miguel, llegasteis hasta la final ante Italia, derrota por dos goles a uno, pero un partido muy disputado y, sobre todo, una grandísima experiencia. Sí, la experiencia, como siempre, enriquecedora. Compartirlo con compañeros y amigos ya en la selección, que nos conocemos desde hace tiempo ya, pero también un evento internacional con otros chavales y compañeros. En este caso, en la final estuvimos contra Italia. Partido tenso, se resolvió en los últimos minutos, penalti injusto en los últimos minutos, pero muy bueno. La verdad es que la experiencia se disfrutó bastante y enriquecedora. Además, se le ha dado bastante difusión. Sí, eso es lo bueno de esta cosa. El tema del fútbol, el deporte rey en España, entonces llega más a sitio. La difusión a nivel de televisión o en otros medios de comunicación ha sido bastante amplia. Ahora, vamos a tener la oportunidad de ver imágenes del momento previo a la disputa del partido frente a Italia y también algunas imágenes, secuencias, de esa final. Ahí estamos viendo perfectamente uniformados ambos equipos, con las banderas, con los himnos, con total oficialidad. Sí, sí. Además, si te fijas, también con los chicos, salíamos con chicos franceses, los himnos, solemnes, las gradas llenas. Como lo vieron los italianos, desde el previo. Sí, lo vieron bastante fuerte. Ellos venían ya picados, que le habíamos ganado en un torneo amistoso ya el año pasado y además en su tierra, allí en Italia, y se notaba que iban un poquillo picados, un poquillo picados. Fue, por eso te comentaba antes, un partido tenso, tenso. Además, ellos llevan una preparación bastante exigente, con muchos partidos amistosos. Vosotros apenas habéis tenido la oportunidad de jugar tanto como lo han hecho ellos. Sí, es cierto, porque también somos gente que somos de muy diferentes sitios de España. Aunque el grosso de la selección es andaluza, creo que en este partido, en este europeo, ocho éramos componentes andaluces. Había gente de Pamplona, de Valencia, Zaragoza. O sea, es complicado entrenar. El resultado es muy bueno porque el Consejo Superior de Deporte ha dicho que nos va a prestar el complejo de las rozas para que podamos entrenar y podamos allí incluso pecnortar o lo que sea. O sea, que la difusión ha sido muy buena. Con las miras puestas, además, después de este europeo, en un mundial para el próximo 2020, que en principio se va a disputar en Italia. En Italia la fecha no está todavía cerrada. Se prevé que sea septiembre. Vamos a intentar ver si se puede ser en octubre. Septiembre para los españoles es un mes malo. Es un mes malo. Incluso peor que febrero. Cuesta mucho. Entonces, a ver si puede ser para octubre. Y se prevé que puedan acudir unas 20 selecciones. O sea, intentaremos que la selección esté cumplimentada por unos 22 jugadores. Ahora mismo somos aproximadamente unos 50. Esperamos que seamos un poquito más. Entonces, pues, está bien. Hay que ir bien provisto. Hay que ir bien provisto porque las lesiones en personas trasplantadas no se recuperan tan rápido como otro tipo de personas. Muy meritorio. También esto da visibilidad precisamente a esa superación, Miguel, de todos y cada uno de vosotros a través de la actividad física del deporte. Exactamente. Eso es lo que intentamos conseguir con el deporte. Que se difunda bien el mensaje de que la donación es importante. Seguimos siendo a nivel mundial el número uno en donación. Pero que no se quede ahí. Que se nos vea. Que nosotros también nos cuidamos y que practicamos deporte e incluso a un nivel competitivo alto. Muy alto. Estamos hablando ahora de fútbol, pero te conocemos también tu faceta como atleta, donde también has participado en otras citas muy importantes y consiguiendo grandes logros. También, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y buscamos ahí a ver si podemos conseguir también hacer marca mínima para el campeonato de España. Creo que sería a lo mejor el primer trasplantado que lo conseguiría. Hay que trabajar y esforzarse mucho. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a intentarlo. La exigencia la tienes y tu hábito también, tu dedicación, tu sacrificio diario, porque eres un ejemplo para todos los que formamos parte del Olimpo. Hombre, eso es fantástico. Nosotros llevamos siempre el nombre de Olimpo también, el deporte trasplante andaluz, el deporte trasplante España, allá donde vamos. Que se vea que también que somos gaditanos y que el deporte gaditano está en alza. Hablamos de atletismo, precisamente como te decía Miguel y ese reto que me acabas de comentar. Tenemos a la vuelta de la esquina un posible control, una marca, un registro que tienes que alcanzar, que de momento, al menos en lo que son las sesiones preparatorias y de entrenamiento, creo que ya más o menos lo tienes al alcance. Sí, como tú bien dices Nacho, ahora mismo en los entrenamientos estamos logrando hacer esas marcas mínimas que es lo que exigen para ese campeonato de España. Ahora hay que refrendarlo en los controles o en el campeonato de andaluces o vamos a ver cómo estamos porque las recuperaciones, como te decía, es complicado y siempre cualquier cosilla, nosotros, lo que a alguien le dura dos días, nosotros semanas. Vamos a ver si lo conseguimos, nos vemos con ganas, nos vemos fuerte y vamos a ver, vamos a ver si hay suerte, a ver si hay suerte. Pendiente de concreto también la cita y la fecha de ese campeonato de España Master. Sí, el campeonato de España Master tanto en pista cubierta como en aire libre, aire libre será en zona de junio y en pista cubierta será por febrero del 2020. Hemos visto que también has destacado en la prueba de marcha pero quizás ahora se está centrando un poco más en la pista. Sí, tal vez el tema de la velocidad porque las sesiones de entrenamiento son un poquito más cortas. La marcha necesitaba más tiempo de entrenamiento, dos, tres horas incluso, aparte de sesiones de calentamiento, sesiones de técnica, era complicado. Ya rodábamos por debajo de los cinco minutos kilómetros pero es muy siguiente, es muy siguiente y se dedica mucho tiempo. Atletismo, fútbol, como estamos viendo aquí en estas imágenes, representando al Combinado Nacional, mucha exigencia y también a la vuelta de la esquina tenemos el carnaval que es otra de tus grandes pasiones. Sí, eso es, no paramos. ¿Cómo se lleva todo adelante, Miguel? Hiperactivo total, hiperactivo total. Ahora ya estamos empezando con los ensayos ya un poquito más fuertes que están ahí ya las zonas y el tiempo para escribirse también ahora y ya pues nada, a ver cómo compaginamos febrero competición con carnaval. Pues Miguel, ha sido un auténtico placer como siempre recibirte en el plato de Onda Calle Televisión, le trasladas la enhorabuena y lo hacemos desde aquí a los compañeros Javi Córdoba y Alberto Carmona y estaremos muy pendientes de toda esa preparación de cara al control de diciembre y a ver si conseguimos ese logro, ¿no? De ser el primer trasplantado que alcance un campeonato de España Máster. A ver si lo conseguimos. Va a ser complicado, pero bueno, no se va a cejar en el empeño. Muchísimas gracias, Miguel. A ti, Nacho. Muchas gracias. Nosotros a continuación continuamos con los consejos habituales del amigo Benjamín Sánchez. Buenas noches, amigos. Nos encontramos otra semejita más aquí en nuestro rincón del fitness y la salud y hoy iniciamos un bloque temático acerca de la contracción muscular y la fuerza como eje vertebrador del movimiento, con lo cual hablaremos de rendimiento, salud, prevención de lesiones, fisioterapia, porque a fin de cuentas hablar de fuerza es hablar de movimiento. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a explicar un poco los diferentes tipos de contracción muscular que existen y a partir de ahí esto nos dará pie y esquema a ir desarrollando todo este bloque. Entonces, el músculo per se lo que puede hacer tiene la capacidad de contraerse, es decir, de encogerse, de acortarse. en realidad no se acorta como tal porque el músculo no reduce su tamaño sino que hay una serie de filamentos de proteína que se superponen y por eso generamos tensión y el músculo parece que se acorta por lo que es una superposición de proteína. ¿Cómo se produce esta contracción muscular, esta superposición de filamentos de proteína? Bueno, pues el sistema nervioso manda a través de los nervios una orden que llega a las placas motoras que digamos que son los receptores que tienen las fibras musculares que tienen músculos y manda la orden de contracción entonces se produce una reacción química que hace que se acorten, que se enganchen unas proteínas con otras y se superpongan los filamentos. A esta superposición, a este acortamiento le llamamos contracción concéntrica que vendría a ser lo que llamamos la fase positiva. ¿Vale? Esta contracción concéntrica produce fuerza, normalmente vence está luchando contra la gravedad y tiene un coste energético determinado y siempre vamos a intentar realizarla a cierta velocidad. Después, tenemos si nos quedamos parados con una resistencia enciendo la gravedad pero no producimos movimiento esto se llama contracción isométrica es decir, no cambia la longitud del músculo no cambia la superposición de las proteínas también tiene un gasto energético elevado pese a que no hay movimiento pero es que estamos realizando un trabajo que a nivel químico y molecular se están produciendo una serie de reacciones que gastan energía porque estamos generando esa tensión esa contracción pero no se produce movimiento. ¿Dónde son útiles estas contracciones o acentuar esa fase isométrica? Por ejemplo, si queremos dar un estímulo a los tendones un estímulo correcto pues mantenemos esa contracción isométrica y lo que está haciendo el músculo es generar tensión o tirar de los tendones eso produce una serie de adaptaciones a nivel analgésico a nivel de que queremos mejorar esa transmisión de fuerza en fin o si queremos acentuar cierto ángulo que sabemos que es débil y queremos mejorar esa fuerza y por ejemplo si yo aguanto aquí seré muy fuerte a 90 grados pero no seré fuerte ni aquí ni aquí si solamente trabajo este ángulo y por último tenemos la contracción excéntrica ¿eso qué quiere decir? el músculo está acortado y empieza a alargarse en contra de la gravedad ¿vale? entonces la contracción excéntrica esa fase negativa ese alargamiento del músculo tiene la capacidad de que podemos generar más fuerza se habrá gastar un 30% más de fuerza que es la concéntrica ¿de acuerdo? porque al fin de cuentas no solo es esas proteínas contractiles esa reacción química la que hace que luchemos contra la resistencia sino que también hay proteínas estructurales que están trabajando ahí tiene un coste energético menor que las otras dos anteriores pero también produce una mayor activación a nivel de la corteza motora y digamos que nos echa si queremos mejorar en fases de control articular pues nos ayuda esa contracción excéntrica estos son los tres tipos de contracción que se pueden generar y acentuar una u otra dará pie a una serie de adaptaciones si queremos producir velocidad de primera nos interesará trabajar o acentuar el trabajo sobre la concéntrica pero es verdad que como veremos más adelante no podemos olvidar las anteriores si queremos mejorar una tolerancia al estrés o queremos mejorar una capacidad de frenada pues la isométrica y la excéntrica por ejemplo pueden ser el momento adecuado o las contracciones adecuadas que queremos trabajar en determinado momento y a continuación veremos ejemplos de diferentes contracciones o acentuar el trabajo de las diferentes contracciones bueno amigos hasta aquí el programa de hoy como hemos dicho iniciamos este ciclo cualquier duda como siempre podéis escribir al correo del programa eldorsal.com y hasta la semana que viene y finalizamos como siempre con los consejos habituales en clave de nutrición deportiva con Antonio Ballesteros hola bienvenidos un día más a nuestra sección de nutrición deportiva aquí en el dorsal hoy seguimos con el tema de la hidratación en el programa anterior hablamos de la hidratación pre-evento pre-competición o pre-entrenamiento si no pudisteis verlo pues os recomiendo poder verlo a través de la de la página web de ondacadis.es hoy hablamos de cómo hacer la hidratación durante y bueno en esta cuestión pues tenemos que analizar diferentes puntos importantes para que bueno que nuestro cuerpo se mantenga bien hidratado sobre todo en entrenamientos o pruebas de más de una hora por un lado tenemos que saber y tenemos que tener claro que el agua va a ser un elemento importantísimo durante cualquier tipo de prueba deportiva pero también no podemos olvidarnos de las bebidas isotónicas y bebidas con carbohidratos a nivel de entrenamientos o pruebas menores de una hora no hay que prestarle tanta importancia con beber cada 20 minutos unos 100 mililitros de agua pues sería más que suficiente también habría que ver el tema del calor pero bueno si la prueba o el entrenamiento se hace en bajas condiciones de mucho calor pues igual si sería interesante prestarle más atención y beber un poco más pero las recomendaciones generales serían ahí entre un medio vaso de agua cada 20 minutos pero a partir de aquí si vamos a entrenar o competir más de una hora sí que va a ser muy importante empezar con una estrategia de detracción más más minuciosa entonces a partir de aquí pues sí que se recomienda beber cada 15 o 20 minutos estos 100 o 150 mililitros pero incorporar también las bebidas isotónicas ¿por qué? porque al final el cuerpo durante la actividad deportiva va perdiendo sodio va perdiendo sales minerales que tendremos que ir recuperando y también vamos agotando nuestros depósitos de glucógeno y esto puede llegar a provocar hipoglucemia por lo que tenemos que recuperar con carbohidratos para mantener un nivel de glucemia estable en sangre entonces a partir de aquí lo que se recomienda sería introducir a nivel de carbohidratos entre 30 y 90 gramos de carbohidratos por hora y bueno a partir de aquí pues tendremos que llevar nuestra estrategia muy clara esto se recomienda hacer con bebidas isotónicas el problema es que muchas de las bebidas comerciales que se venden como isotónicas no lo son muchas son hipertónicas y muchas son hipotónicas esto de manera resumida la molaridad es un concepto muy importante en este tipo de bebidas ya que la molaridad nos viene a decir la concentración de partículas que tiene esta solución si nosotros introducimos en nuestro cuerpo una bebida hiper osmótica el problema va a ser que vamos a tener un fallo a nivel digestivo y esto es muy común en pruebas en pruebas de larga distancia como el triatlón o maratón y aparecen los problemas gastrointestinales de diarrea náuseas vómitos y muchas de estas veces pues interrupción de la prueba hay que abandonar entonces juega un papel clave el utilizar bebidas isotónicas bien diseñadas bien formuladas para no solo introducir una buena hidratación sino también introducir una homolaridad correcta a partir de aquí que se recomienda como debería estar formulada una bebida de este tipo bueno se recomienda que la cantidad de carbohidratos esté entre el 6 y el 9% esto es sencillo de calcular por litro sencillo de calcular porque simplemente pues esto va a ser 9 gramos por cada por cada litro de bebida esto podemos hacer una regla de 3 la cantidad de sodio también es muy importante y a veces casi siempre no se cumple solo en pocas marcas porque el sodio debería de tener una concentración de entre 200 300 miligramos hasta 1000 miligramos y esto es importante porque si la bebida no tiene suficiente sodio y no tenemos una buena estrategia de hidratación con sodio podrían aparecer las famosas hiponatremias que son problemas de falta de sodio que pueden provocar una encefalitis y llegar a provocar la muerte esto por ejemplo ocurrió en el último Ironman de Frankfurt en 2018 a partir de aquí con una buena bebida isotónica pues podríamos mantener esta concentración de entre 60 y 90 gramos de carbohidrato por hora pero no debe de consumirse solo con bebida isotónica esto también lo podemos consumir con comida normal con geles o con otro tipo de alimentos que se suelen utilizar también en prueba como consejo si la prueba va a durar más de una hora yo recomendaría siempre utilizar también pastillas de comprimidos de sale que siempre nos van a asegurar una reposición de sodio bastante más interesante y así tenemos controlado por un lado la hidratación con agua por otro lado la ingesta de carbohidratos con la bebida isotónica y por otro lado la ingesta de sodio con estas pastillas o comprimidos de sale que se encuentran en cápsula o también se pueden chupar durante la prueba y bueno nos van a asegurar por lo menos ese balance de sodio en el cuero así que así tendríamos que plantear una estrategia de hidratación durante la prueba en el siguiente programa pues hablaremos cómo hacerlo post ejercicio o post competición espero que os haya servido de ayuda este programa si tenéis cualquier duda no dudéis en escribirnos a eldorsal arroba ondacavis.es nos vemos en el siguiente programa y hasta aquí esta edición de Eldorsal en este 11 de noviembre como siempre agradeciendo su atención y deseándoles una feliz semana